Un saludo a los amigos de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. Hoy quiero hacer un comentario sobre un acontecimiento de cierto impacto que vivimos en la ciudad de Bogotá en los días de esta semana. Una gran protesta con miles de personas de raza indígena, de origen indígena, se hizo presente en Bogotá. Y yo estoy seguro que muchas personas ven con desconfianza estas protestas. ¿Por qué? Porque se han presentado tantos desmanes, vandalismo, manipulación, ataques indiscriminados a las fuerzas públicas, en algunas ocasiones abusos de la fuerza pública contra los manifestantes. Es decir, es algo desagradable y doloroso, desagradable y doloroso. Pero yo creo que hay que reconocer las cosas como son. Y debemos decir que esta protesta indígena fue realmente diferente de lo que habíamos encontrado en otro tipo de protestas. Sobre todo porque para el mismo día, el 21 de octubre, estaba convocada también una gran movilización de protesta de aquellas protestas que hemos conocido, por ejemplo de FECODE y de otros estamentos de otras fuerzas públicas que realmente han sido siempre muy opuestas al gobierno. Yo debo decir que la experiencia que ha vivido Bogotá ha sido una experiencia positiva. Y yo quisiera que nos abriéramos también a esos elementos positivos. Les hacían algunas entrevistas a los dirigentes indígenas sobre los motivos de su protesta y también sobre la gran pregunta en lo que ataña a Bogotá. ¿Cómo van a hacer ustedes para mantener el orden? Y ellos afirmaron que su interés no era destruir la ciudad, no era dañar nada. Su interés era manifestar su descontento y sus propias posturas y que iban a tener un estricto control por si había personas que querían infiltrarse dentro de la marcha que ellos se estaban realizando. Y como ellos tenían ese propósito, pues también tenían los medios para ese control. Ellos dijeron, vamos a utilizar nuestro sistema de justicia. El sistema de justicia indígena que rige en ciertas regiones del territorio colombiano incluye, por ejemplo, azotes. Entonces, si una persona quiere infiltrarse, si no pertenece a este movimiento indígena y quiere infiltrarse, pues esa persona se expone a recibir castigo y el castigo incluye castigo físico, como por ejemplo azotes. Bueno, insisto, todo hay que decirlo y la verdad es que uno puede estar en desacuerdo con muchas cosas de cómo se han manejado los territorios indígenas, los subsidios que tienen, los problemas de tráfico de drogas o de cultivo de narcóticos en sus zonas. Hay muchas críticas que pueden hacerse. Pero ¿por qué no reconocer lo que es bueno? Efectivamente, hubo algunas cuantas personas que se ganaron sus terribles azotes y finalmente esta marcha transcurrió en verdadera paz y como un ejemplo ciudadano. Eso hay que decirlo. Esas cosas buenas hay que decirlas. No significa una aprobación completa y diríamos ingenua del movimiento indígena. No. Pero lo bueno hay que reconocerlo. En conciencia debemos hacerlo. Una última anotación. ¿De dónde viene la palabra minga que se utiliza? Viene del quechua. Y esa palabra quiere decir un trabajo comunitario. Algo que se hace entre todos para el bien de todos. No es un trabajo remunerado, sino un trabajo voluntario y comunitario para el bien de todos. Así que hay que admitir lo que es bueno. Yo personalmente le doy gracias a Dios y esperemos que el ejemplo hunda. Soy Fray Nelson Medina.